Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. El sector salud alzó la alerta ante el repunte de enfermedades gastrointestinales en niños originadas por las altas temperaturas. El director del Hospital Infantil, Carlos Morris Garza, informó que empezaron a elevarse las cifras de enfermedades gastrointestinales. De hecho, ya han llegado 70 casos, no por deshidratación, sino de cuadros diarreicos agudos, de los cuales solo 7 han tenido que ser hospitalizados. Y es que detalló que los niños son los más vulnerables a presentar cuadros diarreicos, al igual que los adultos mayores. Señaló que todos los niños fueron atendidos en forma oportuna y no hubo mayor complicación. Cabe hacer mención de que, de manera general, las infecciones gastrointestinales aumentaron un 10% en la última semana debido a las temperaturas altas, por lo que se hace la exhortación a que todos tengan extremo cuidado de los niños y de los adultos mayores para evitar alguna complicación. Bueno, quiero que se fijen en este video. Mire usted este impresionante accidente. Un hombre iba conduciendo por una autopista de China cuando de pronto se le atravesó el conductor del carro blanco y se estrellaron. El automóvil blanco dio volteretas y el conductor salió disparado por no conducir con el cinturón de seguridad. El automóvil negro se estrelló en el muro de contención. Es por eso que en estas vacaciones haga conciencia de revisar bien su auto, respete las señales al conducir y, por favor, utilice el cinturón de seguridad para evitar desenlaces como el que estamos viendo. Esta es la información más oportuna que se ha generado hasta esta tarde de miércoles 4 de abril. Mi nombre es Nadia Ávila y yo los espero en unas horas a través del siguiente corte informativo, el cual puede ver a través de www.liderinformativo.com para mantenerlo al tanto del acontecer local, nacional e internacional. Esto es LiderTV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!